Estamos de vuelta en Panorama. La fascinación por los zombies, estos personajes de ficción que recrean a los muertos vivientes a través de películas y exitosas series de televisión, ha alcanzado niveles inimaginables en Lima. Una verdadera fiebre mundial que llegó, como tenía que ocurrir tarde o temprano, al Perú. Formando parte ahora de nuestra nueva subcultura, Cristian Bayron y Juan Carlos Sánchez con un singular, atemorizante, pero a la vez divertido reportaje. Vamos con la nota. La fiebre de los zombies ya llegó a la capital del Perú. No tienes que ser una persona perturbada para que te gusten los muertos. Solo nos vestimos, interpretamos y nos divertimos y asustamos a la gente, claro. La primera impresión que tengo es, ay, qué miedo, piensan cosas malas de mí. Eres un buen chico. Trato de serlo. Panorama fue testigo que tanto adultos, jóvenes y hasta niños salieron de sus tumbas para sumarse a esta tendencia mundial por querer ser, ya sea por diversión o convicción, unos muertos vivientes a la peruana. Dime, ¿y tus ojos rojos? Posesión, posesión, posesión. Desde niña me gustaron las películas de terror. Entonces siempre soñé que en algún momento podría, no sé, caracterizarme como mi personaje favorito de terror. ¿Qué dicen tus padres? Bueno, mis padres me apoyan en todo. Y bueno, es algo como un jovisano. Estoy como un zombi escolar. Los profesores de su colegio le permiten... Como que recién se están acostumbrando a la idea de que es el único en su salón que le gusta caracterizar personajes, todo de terror. La gente consuma zombis, pero... Varga Perú. Ajá. ¿Tienes danza? La idea de los muertos vivientes existe desde que el ser humano detuvo miedo a la muerte. Desde la aparición del cine con Drácula, chupando sangre por doquier. Quizá el zombi más famoso y fashion del celuloide. Hasta en la actualidad, con series de televisión norteamericanas de alta sintonía, como The Walking Dead, donde unos sobrevivientes buscan salvar sus vidas de una tierra tomada por zombis. Su esperpenta imagen putrefacta y seres con ansias de comerse a la gente viva, llegó a nuestro país a un grupo de jóvenes quienes gustan de compartir esta, por momentos, perturbante afición en un centro comercial de la avenida Wilson, en una ciudad que de día alberga jóvenes como Jonathan, quien es administrador de juegos de video, Adriana, una joven estudiante de instituto, y a Paul, un destacado psicólogo clínico. Sí, el tema de los zombis ya está pegando bastante entre los jóvenes. ¿Y un zombi peruano se puede alimentar de cerebros peruanos o...? Se cae con hambre, ¿no? Dime, ¿ya ha tenido enamorado que le haya gustado esto? Eh, sí, sí, todos enamorados, pero no, todos no les han gustado lo que hago. Bueno, te gustan así como eres, pero ya cuando te vistes de zombi, como que se van. No exactamente. Dime que le vas a comer el cerebro. Seguramente. Pero lo que se busca es crear esa sensación de emoción, es lo que buscamos. Es algo interesante, por la forma en cómo la gente también se fascina al verte caracterizado, y ves ese apego, en vez de ese rechazo, ese interés, ¿no?, de la foto, ¿no? Entonces ves que hay esa ambivalencia, ¿no? Le temo la muerte, pero quiero una foto con el podrido, vamos, ¿no? Pero cuando cae la noche, nuestra amada Lima se pone en bandeja para ser devorada por aquellos que deciden transformarse por momentos en los seres que reinan sus pesadillas, los dueños de sus miedos más profundos. Hola, ¿yotan, cómo estás? ¡Ya! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje, qué personaje estás! Estaba subiendo. Bueno, el papel de un loco. Creo que es una parte de mí hecha zombie, nada más. ¿Y el amigo psicólogo? ¿Usted de qué está? Jason, de Viernas 13, de la franquicia. Es el asesino serial mi favorito. Tiene todo lo que me gusta, y además las películas también son geniales. La artífice de estos rostros carcomidos es esta maquilladora de reinas y señoras para matrimonios, pero que de niña soñaba con ser parte de esta antítesis de una sociedad que cuando quiere recuerda que es en mayoría católica. La creativa de este make-up, de este maquillaje de infarto es Victoria Hidalgo, que la encontramos aquí trabajando, y que es creadora de varios de estos zombies. Victoria. Victoria, ¿y los insumos? ¿Dónde lo consiguen? Bueno, los insumos son fáciles de conseguir porque son pinturas de caritas pintadas, es lavable, es soluble el agua, y es muy, muy fácil de conseguir. Lo puedes conseguir, por ejemplo, en Mercado Central. ¿Y látex? Látex también, látex también lo puedes conseguir ahí. Este es papel higiénico, por ejemplo. Es tratado porque le he echado látex, le he puesto pintura, le he puesto un poco de sangre, sangre artificial, que tenemos, por ejemplo, acá, que no es más que caramelo. ¿Caramelo de las manzanas? Sí, puedes probarlo, sí, dulce. Pruébalo. Es dulce, súper dulce. RH negativo, grupo. Pero es buena sangre. Sí, sí, sí. Bueno, de esos utilizamos porque es comestible, como está muy cerca de la boca, es mucho mejor también para la gente. Más que creatividad, ¿qué otra cosa? Sí, es más creatividad que otra cosa. No espera que sea Halloween en octubre para dar rienda suelta a su imaginación en cuanto a poner mostra a la gente se trata. Y es que esta tierna mujer y sus colegas de susto tienen algo en común, una infancia marcada por las películas de terror. En realidad, desde niña me gustaron las películas de terror. Las clásicas, Freddy Krueger, Jason, todas esas películas siempre me gustaron. Entonces siempre soñé que en algún momento podría, no sé, caracterizarme como mi personaje favorito de terror. Encontrar a más gente que le gusta lo mismo que a ti es genial. Uno se siente excluido, pero se divierte en grupo. ¿Desde cuándo te gusta esta afición por los zombies, por el tema del terror? Bien, creo que desde niño. Cuando era niño, mi papá me mostraba las películas de terror que en esos tiempos eran de bajo presupuesto, pero igual daba miedo. El resto de los muertos vivientes. Yo era muy pequeño y mi padre me hacía ver la noche de los muertos vivientes. A él le gustaba mucho explicarme que eso era ficción y cómo se podía maquillar. Entonces como que le perdí el miedo, pero le agarré mucho interés a esta ficción. ¿Por qué necesariamente un muerto viviente? Creo yo que el miedo a la muerte es el miedo más fuerte e intrínseco que tiene el ser humano. Bueno, fascina mucho la muerte. Es un tema cultural que lo convertimos en entretenimiento. La muerte está dentro de nuestra sociedad, dentro de nosotros. Luego de encontrarse en este centro comercial y compartir datos nuevos de sus asesinos y muertos favoritos, pasan a una especie de feria a deleitarse con lo nuevo en este macabro género. ¿Qué cosas tenemos acá, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá tenemos, por ejemplo, los cerebros que se pueden caracterizar a las personas. Eso día de acá se lo ponen, es una venda. Y con un poco de maquillaje ya puede ser un soporte. ¿Tiene el cerebro expuesto? Ya tengo el cerebro expuesto. ¿Se ven las ideas? Claro, se me ven todas las ideas acá. Lo que estamos vendiendo son historietas peruanas que son de temática de terror. ¿Historietas peruanas? Ajá, sí. Esas son la eutanasia que son historietas de terror, esas son temáticas. ¿Cuándo está tu brazo? Alex, bueno, el brazo no está a la venta, pero nosotros los hacemos. O sea, todo lo que ve acá nosotros mismos los hacemos. Bueno, nos especializamos también en los zombies también lloran, que es una historieta de... ¿Los zombies también lloran? Acá están las historietas, pero son vistas de los zombies, no de los humanos. Y tenemos como personaje también un perrito peruano con su amo, que es una cabeza zombie. El perrito peruano se está llevando una cabeza de zombie. Es de su amo, que lo protege, ¿no? Y que digamos que es fiel hasta después del muerto. Bueno, y como puede ver, también tenemos nuestro gatito zombie, que se le sale en la cabeza. ¿Qué pasó? Un gato zombie. En la sección postres tenemos cupcakes temáticos. Por ejemplo, tenemos un cupcake de un pie, roto, con su gusano, ¿no? En plena etapa de putefacción. Tenemos el cupcake de la mano, saliendo de la tierra. Tenemos también su ojo, para todos los sapos. Esto que, bueno, se le puede desear a alguien, se le puede regalar esto. Uno jefe. ¿Quién te podría decirte que estás un poquito loca? Bueno, bueno, salir así a las calles creo que daría un poco de pánico. Y, bueno, no me importa que me critiquen tanto, pero eso sí, esto, disfrazarme en un lugar apropiado. ¿Por qué a los jóvenes les está gustando tanto el tema del zombie, de los muertos vivientes? ¿Por qué? Porque atrae bastante ver la caracterización, la sangre, las heridas. La noche es la hora de estos jóvenes, quienes antes de regresar a sus casas y volver a la rutina de todos los días, desean, pues, asustar un poquito en la calle, pero antes había que ponerse a tono con esta aflamante tribu urbana. No me mires, no me mires, no me nove, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que hoy no me muestro el maquillaje, que hoy mi aspecto externo es demasiado vulgar, para que te pueda gustar. En panorama, una noche de la hora. En una ciudad que se abre al mundo, válvulas de escape cultural como esta moda, ya no es raro verse por estos lares. Así que a cuidarse de estos zombies, a la peruana.